Hoy os traigo algo que me ha resultado muy interesante sobre todo cuando vas por ejemplo al campo, a la playa, al monte no tienes conexión wifi, tienes que siempre tirar de datos con mala conexión y no sabes donde conectar por ejemplo tu portátil o incluso tu coche para bajar una actualización o lo que sea por eso os traigo hoy un internet portátil que os puede salvar de algún apuro y puede ser como digo una opción a tener en cuenta hoy os traigo el Home Spot comenzamos quizás estés pensando que va a ser difícil de emparejar, de vincular, de tener internet llevarte a todos los sitios con los cables y tal pero no, es simplemente un dispositivo, un pequeño gadget, un pequeño router que te lo llevas a tu sitio, a donde vayas de vacaciones por ejemplo al monte como dije antes, al campo, a la playa yo por ejemplo me voy en verano, iba a decir en navidad en verano a la playa un par de meses o días sueltos si no tengo internet allí y tengo que ir tirando con el wifi del móvil o el 4G del móvil que pues a veces me va mal o no tengo tanta buena cobertura y también lógicamente gasto datos pues un dispositivo de estos me viene perfecto incluso para subir aquí los vídeos en el canal cuando estoy de vacaciones pues tengo dos, este pequeñito que como es normal es un router que en su interior lleva una tarjeta SIM que pues nos va a permitir conectarnos a internet en cualquier sitio y como bien dice aquí simplemente tiene tu MIFI o Mi-Fi introduce tus datos y navega a toda velocidad y este grande pues simplemente conectar a la pared, a la red eléctrica y funcionar pero este por ejemplo ya lo puedes llevar en el bolsillo y estar conectado en todo momento a cualquier dispositivo bien, voy a empezar con el pequeño que yo creo que es el más interesante pues que ya os digo es más portable vamos a ver y fijaos es un router de ZTE aquí aparece en imagen el MF920U y a ver si está abierto por aquí vamos a configurarlo para que veáis lo sencillo que es los manuales de este dispositivo y aquí tenemos el mini router que también es bastante fino esto sí que lo puedes llevar perfectamente ya os digo en el bolsillo de pantalón o dejarlo en una mesa y conectarte desde cualquier parte de tu casa de forma inalámbrica a través de la conexión wifi aparece pues la cobertura, el nivel de bandería incluso aquí es donde tenemos la tarjeta sin puesta aquí no hay que tocar nada también el botón WPS para directamente emparejarlo sin poner contraseñas y el botón de encendido en la parte posterior aquí pone la contraseña que siempre es la que tendrías que poner como en cualquier router, el router de tu casa por ejemplo y ya puedes conectarte a la red y en la parte superior pues el micro USB para poder cargar la batería lo primero que voy a hacer es arrancarlo botón de abajo ahí aparece mira la pantalla en color incluso aparece en el de cobertura ahí se está encendiendo y mientras voy a ver lo que tiene también la caja que imagino que tendrá pues efectivamente un cargador USB y el cargador europeo bueno pues aquí tengo mi móvil personal el OnePlus 9 Pro por ejemplo aquí a Wi-Fi vemos las redes que hay disponibles aparece efectivamente la del ZTE y simplemente me quedaría poner la clave que aparece aquí detrás ya está conectado a la red Wi-Fi y ya pues simplemente me quedaría probar un poquito la navegación he abierto aquí la página web de marca por ejemplo vamos a ver aquí esta noticia la apuesta por el fichaje de Brahim y como veis pues funciona perfectamente está conectado a esa red para que veáis que no está a otra a la de ZTE perfectamente funcional y ya desde aquí pues podríamos bajar reproducir por ejemplo el canal de YouTube y no gastar datos de nuestra tarifa o simplemente Netflix, Amazon Prime Video o cualquier red social que tú tengas por ejemplo el vídeo que acabo de subir hoy al canal el del M4 Pro de Poco vamos a darle a calidad 1080 a 60 FPS y lo pongo también en horizontal y ale pues ya sería disfrutar de tu contenido ya sea en YouTube o en cualquier otra plataforma y llevarte esto en tu bolsillo o dejarlo en la casa y conectarte de forma inolámbrica desde aquí el otro era un router de HomeSpot de ZTE en este caso es de Huawei uno más doméstico para dejarlo en la casa aquí se tendrá que conectado simplemente enchufa el router introduce los datos y navega también a toda velocidad además puede conectar incluso pues algún dispositivo a través de la conexión Ethernet y pues simplemente sería sacarlo y también poner la clave que viene detrás del router llega hasta 400 MB por segundo Wi-Fi AC 1200 lleva cuatro puertos como hemos visto anteriormente y pues de esta marca que todos conocemos vamos a abrirlo 4G Plus aparece aquí también bastante finito es bastante minimalista aquí tenemos alguna rejilla de ventilación los botones y aquí creo que está puesta efectivamente la tarjeta SIM es un router portable también botón encendido y en la parte posterior que estaréis viendo imagino pixelado pues aparecen las contraseñas incluso la dirección IP o si me quiero meter directamente en el router tanto en este de Huawei como en el ZTE y cambiar por ejemplo la contraseña o cualquier otro parámetro como en cualquier otro router es bastante sencillo aquí tendremos también pues el cable de Ethernet el típico y el cargador bastante tocho que por lo que veo es de 24 vatios con el cable este de la puntita redonda para darle alimentación y también el soporte para dejarlo en vertical solo para que lo veáis antes de continuar con este que ya lo tengo aquí conectado pues estoy dentro del router aquí no estoy descargándola todavía configuración del wifi si quiero ver qué dispositivos están conectados en este caso el OnePlus 9 Pro también conexión WPS el rendimiento del wifi los mensajes cambiar la contraseña ajustes de red y ya está simplemente pues una configuración al igual que vamos a encontrar en cualquier router que tengamos en casa mira y este lo voy a conectar pero a través del código QR que lleva en la parte trasera si me ahorro de poner la contraseña arrimo aquí el móvil ya se va a emparejar esta de aquí es la conexión luego también le puedes cambiar el nombre por si quieres otro como siempre y ya estaría conectado esto ya está conectado con el router el de casa el doméstico también con conexión 4G plus en este caso vamos con la página web del canal rincondechina.com ya no aquí cargada podría navegar no sé acceder a mis redes sociales al Twitter por ejemplo ahí está también al Instagram y por supuesto pues también al igual que antes o entrar en YouTube o incluso en Amazon Prime Video y poder disfrutar de la casa vecina que es la serie una de las series que más me gusta aquí en España bueno lo pongo en horizontal ahí está y por supuesto en calidad HD ya que también el OnePlus 9 Pro admite esta resolución en las principales plataformas de streaming y ya está aquí a disfrutar de la casa vecina o de cualquier otra serie y eso me queda comentar el precio actualmente este tipo de servicio en hotspot vale unos 25,90 durante los tres primeros meses eso sí sin fijo sin alta sin permanencia lo puedes probar durante un mes dos meses todo el año te puedes dar cuando tú quieras y como dije antes viene perfecto si vas un mes a la playa dos meses un puente a cualquier sitio o te vas al monte no tienes conexión wifi te lo llevas le conectas cualquier dispositivo y ya puedes tener conexión sin tirar de tu tarifa de móvil o sea que también puede ser un punto a tener en cuenta nada más espero que os haya gustado el vídeo si es así me podéis dejar algún like que siempre es bienvenido y si aún no lo estás pues a qué esperas suscríbete al canal activa la campanita y te espero en el próximo vídeo hasta luego y te espero